La Dirección General de Ingresos, a través de una circular, informó que los contribuyentes en estado de morosidad deben acudir a la institución a saldar sus deudas. De lo contrario, se le publicará en una lista de deudores con la Administración Tributaria. En este sentido, la Cámara de Industrias de Nicaragua interpreta la medida como intimidatoria y de hostigamiento cuando existen casos de empresas que no declaran ante la DGI porque tienen en trámite sus reclamos. Entonces, yo creo que eso es una forma de estar presionando sin ninguna razón, ¿verdad? Y de estar queriendo como de alguna manera hostigar, ¿verdad? Y se volvió ya como un tema político. Entonces, no es correcto. Si vas a salir y estás en un proceso de revisión, para mí como criterio, no deberías de salir en un listado porque todavía estás en revisión. ¿Me explico? Entonces, ¿cuál va a ser el alcance? Eso es lo importante. Y es cierto, ya estaba en la ley desde hace años. ¿Me explico? Porque hay cosas que están en ley y tal vez no se cumplen o no se ejecutan, pero consideramos que eso es lo delicado. Los empresarios señalaron que aunque existe un tribunal aduanero y tributario administrativo, órgano para acudir en casos de que el contribuyente considere que la DGI aplica cobros arbitrarios, manifiestan que el 85% de los casos, las resoluciones fallan en contra de las empresas, dejándolas sin alternativa a reclamos. No tienes un lugar donde reclamarlo, ¿verdad? Y nunca, es decir, en todas, llevas las de perder. Y eso lo estamos viendo con el Tata. El Tata ahora, todas, digamos, lo que son las sentencias, el 95% salen a favor del gobierno. Entonces, ¿qué tipo de derecho o de posibilidad de hacer un reclamo vas a poder tener? Ninguna. Lo que se está dando de nuevo es un tema de que aumenta la incertidumbre. Si esto hubiera existido y fuera una costumbre desde el punto de vista del sector público, es otra cosa. Es una costumbre desde el punto de vista del sector privado. Entonces, la connotación va más por esa situación de seguir viendo la interpretación, la arbitrariedad, el manejo que hay alrededor de este tipo de posiciones. Este año, también la Alcaldía de Managua ha puesto mano dura contra los contribuyentes y empresarios que resistan al incremento del cobro del impuesto de bienes inmuebles. Los empresarios han señalado que por esta medida existe amenaza de enviar a cárcel a los contribuyentes que se opongan a pagar los tributos e impuestos ante la Alcaldía. Jimmy Romero, Voz TV.